La gobernación de Itapúa lanzó un comunicado a fin de aclarar la información filtrada en las redes sociales sobre entregas masivas de sillas de ruedas. Esto es totalmente falso. La misma información se viralizó y afectó a varias gobernaciones del país. Bueno, realmente es lamentable esta información falsa que está recurriendo creo que el país, no es solamente el departamento de Itapúa. Y muy triste porque se trata de jugar con hermanos con discapacidad, ¿verdad? Esto ya ocurrió el año pasado más o menos hasta la misma altura. Y bueno, solamente Dios sabrá quienes pueden tener satisfacción y alegría publicando cosas como esta, ¿verdad? Pero nosotros institucionalmente desvestimos totalmente esa información. Sí, decimos que hay que recurrir acá para hacer los expedientes, para solicitar la silla de ruedas. Eso lleva un trámite, lleva un tiempito también. No se regala. No, se regala. De regalarse se regala, ¿verdad? Pero lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Es totalmente gratuito para el beneficiario. Pero no es cierto que tenemos un stock de sillas, ¿verdad? Eso de ninguna manera. Y bueno, queremos de mentir y te agradezco y agradezco al medio por acercarse para que nos den esta oportunidad de mentir públicamente, ¿verdad? Bueno, muchos comentarios justamente a raíz de esta situación. Muchísimos comentarios. Y yo creo que cualquier persona que no conozca el mecanismo de la obtención de las sillas de ruedas, indudablemente se puede depender a este tipo de comentarios, ¿verdad? Y bueno, son opiniones que hay que mirar, observar. Pero yo creo que lo importante del mensaje este es la intencionalidad que puede tener alguien en manosear la necesidad de nuestros hermanos discapacitados. Desde la Secretaría de Acción Social del Departamento de Itapúa, indican que si bien en la gobernación se recepcionan los pedidos solicitando sillas de ruedas para personas con discapacidad. Esto se lleva a cabo a través de varios requisitos y no de manera masiva y sin trámites, como afirmaba la información.